Ahora Descartes nos dice que para encontrar estas posibles raíces debemos de hacer una fracción de nuestra A0 sobre la AN y como se los expliqué la AN es el que tiene la exponencial mayor que este que en este caso es x elevado a la cuarta cuyo coeficiente es 1, AN es igual a 1 y A0 es nuestro último valor que no tiene una multiplicación por una x, en este caso como les expliqué es nuestro "-4", entonces nuestra A0 es igual a "-4", y nuestra AN es igual a 1 que es el que multiplica nuestra x elevado a la 4, por lo tanto tenemos que nuestras posibles raíces son "-4 sobre 1", ahora este valor no son las posibles raíces sino los múltiplos de este número, entonces simplifiquemos, recordemos que como las raíces pueden ser o positivas o negativas tenemos que va a ser esto igual a "-4 sobre "-1", 4 entre 1 es igual a 4, por lo tanto tenemos que esto es igual a "-4", y las posibles raíces van a ser o "-1", o "-1", o "-2", o "-2", o "-4", o "-4", entonces como verán la regla de los signos de descarte solamente nos da un panorama de las posibilidades de raíces que vamos a poner en la obtener de nuestro polinomio y a partir de aquí, que es nuestras posibles raíces, se tiene que aplicar la división sintética que ya vimos en los anteriores videos, por lo cual me voy a ir más rápido, pero si quieren entender bien este tema de cómo se hace la división sintética no olviden ver la caja de información abajo que siempre les dejo los links que les van a ayudar para estos temas. La división sintética de nuestra función polinómica van a ser "-1", "-1", "-2", "-2", "-2", "-4", "-4", "-4", teóricamente tienes que probar con todos estos números que son 6 positivos y 6 negativos hasta encontrar en la división sintética que nos dé un residuo igual a 0, pero para no probar con cada uno de ellos les voy a poner sólo la división sintética de los que nos da un residuo igual a 0, que es los que tenemos que encontrar. Y bueno, teóricamente tienen que probar con estos 6 números, positivos y negativos, y yo les recomiendo ir desde el más grande hasta el más pequeño, por practicidad y para no hacer el video tan largo, yo ya sé cuáles van a dar un residuo igual a 0, entonces me voy a ir sobre de esos, que en este caso es "-2", y "-1", pero comencemos con el "-2", recuerden que esta división sintética la voy a hacer rápido, pero en la caja de información les dejo un link de cómo hacerla paso a paso. Entonces agarramos los coeficientes de nuestro polinomio original, que en este caso es 1, más 4, más 3, menos 4 y menos 4 y hacemos la división sintética. La hacemos, bajamos el 1, 1 por "-2", "-2", colocamos "-2", aquí, 4 "-2", nos da 2, 2 por "-2", nos da "-4", colocamos el "-4", aquí, 3 "-4", nos da "-1", menos 1 por "-2", nos da "-2", positivo, lo colocamos aquí, "-4", más 2, nos da "-2", menos 2 por "-2", nos da "-4", lo colocamos aquí, y "-4", más 4, nos da 0, por lo tanto, esta es una raíz cuyo residuo nos da 0, por lo tanto, tenemos que nuestra primera raíz vale "-2", pero nuestro factor va a ser igual a "-x", menos la raíz, entonces si tenemos que nuestra raíz es "-2", cambiamos esta "-r", por "-2", que nos va a dar igual a "-x", menos "-2", y "--2", es igual a "-2", por lo tanto, nuestra primera raíz la vamos a escribir en factor así, "-x", más 2, y ahora lo multiplicamos por nuestro polinomio rebajado, por así decirlo, que es bajarle la exponente, un número, si es 4, baja a 3, como funciona la división sintética, entonces tenemos nuestro 1, 1 por "-x", al cubo, más 2 por "-x", al cuadrado, menos 1 por "-x", menos 2, menos 2, recuerden que si se les complicó este, vean el vídeo que les deje en la caja, y ahora con este nuevo polinomio vamos a encontrar la siguiente raíz, que como ya les dije tendrían que probar con los que restan, pero para ahorrar tiempo les pongo los que yo ya sé que dan un residuo igual a 0, que es "-1", escribimos los nuevos coeficientes, "-1", más 2, menos 1, menos 2, y hagamos la división sintética, bajamos el 1, 1 por "-1", menos 1, 2, menos 1, 1, 1 por "-1", menos 1, menos 1, menos 1, nos da "-2", menos 2 por "-1", nos da más 2, más 2, más menos 2, es igual a 0, por lo tanto encontramos nuestra siguiente raíz, tenemos nuestro siguiente factor y un diferente polinomio, que es el que encontramos aquí, entonces aquí reemplacemos ese valor, y tenemos nuestra nueva raíz, que como el factor va a ser "-x", menos la raíz, tenemos que la raíz vale "-1", "-x", menos, "-1", nos da "-x", más 1, por lo tanto nuestro siguiente factor es "-x", más 1, multiplicado por nuestro nuevo polinomio, que igual se le baja una unidad a nuestro anterior polinomio, por lo tanto este va a estar elevado a la 2, quedando así, "-1", x², más 1, x, menos 2, y este es nuestro nuevo polinomio, que como verán es muy pequeño ya, y hacer la división sintética no tiene caso, ya que es más sencillo completar el cuadrado en este polinomio. Recuerden que también ese vídeo de cómo hacerlo se los dejo en la caja de información abajo, y hagámoslo. Borraré un poco para tener más espacio, y agarramos nuestro x², más x, menos 2, y simplemente tenemos que encontrar dos números, que sumados nos de más 1, y multiplicados nos de menos 2, que en este caso va a ser más 2 y menos 1, más 2, menos 1, nos da más 1, que es nuestro más 1x, y más 2, por menos 1, nos da menos 2, que es nuestro menos 2, por lo tanto encontramos nuestras dos últimas raíces de nuestra función, de nuestro polinomio original, que las podemos escribir tal cual, pero para encontrar la raíz, simplemente agarramos cada uno de ellos, y los igualamos a 0 para encontrar su valor, entonces en este caso tenemos x más 2 igual a 0, y se despeja la x que nos da igual a x menos 2, e igual con la x menos 1 la igualamos a 0, y despejamos la x que nos da menos 1, y se tiene que para este polinomio, sus factores son iguales a estos, cuyas raíces son menos 2, menos 1, menos 2 y 1, entonces como verán, tenemos tres raíces negativas, que es menos 2, menos 1 y menos 2, que sería este caso, y una raíz positiva, que es 1, entonces de las dos posibilidades existentes que teníamos por la regla de los signos de Descartes, se cumple la primera, y así es como se encuentran las raíces de un polinomio siguiendo la regla de los signos de Descartes. Espero les haya sido útil este vídeo y que les haya quedado claro, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo, no olviden suscribirse y darle like si les gustó y les funcionó este vídeo. ¡Adiós!